Ni un espacio entre tú y yo Somos poema del amor Acércate Soy en la arena, tú mi mar Nacimos solos para amar Es la verdad Manos de viento que recorren por mi pelo y por mi cuerpo Del alma hasta los labios Es que tú me incitas al amor Con tan solo mirarme Tú sabes cómo amarme Cómo fui yo al encontrarte Eres tú mi otra parte Tú sabes cómo amarme Con tu modo de acceso Con tu cuerpo en el invierno Eres mis ganas de vivir Contigo no existe el fin Principio sí Calla un momento Quiero que cada minuto Sea un año De mi vida Es que tú me incitas al amor Con tan solo mirarme Con tan solo mirarme Tú sabes cómo amarme Cómo fui yo al encontrarte Eres tú mi otra parte Tú sabes cómo amarme Con tu modo de hacer Con tu modo de hacer eso Con tu cuerpo en el invierno Con tu cuerpo en el invierno No me separo de ti Y yo sin ti Jamás podría vivir Cerca de ti La vida quiero sentir Con amor Tú sabes cómo amarte Cómo fui yo al encontrarte Eres tú mi otra parte Tú sabes cómo amarte Con tu modo de hacer eso Con tu cuerpo en el invierno Con tu cuerpo en el invierno ¿A lostır� insanlar? Al experimento en el invierno